Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo del América se enfrenta al Pachuca Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando su buen like, vayan dándole amor a este video con su buen like Si ustedes creen que el equipo del América vencerá al Pachuca Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo y de ningún partido en vivo Vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos, ya lo saben, si ustedes no se quieren perder de ningún partido de la Liga MX totalmente en vivo Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Ya que el equipo del América recibe en cancha del Estadio Azteca al equipo de Pachuca Así es cracks, tremendo partidazo tendremos en cancha del Estadio Azteca Ya que se enfrentan los dos mejores equipos de este torneo Amigos, este partido se va a jugar este sabadito 4 de Marzo Y bueno, por un lado tenemos al equipo del América Los dirigidos por el Tan Ortiz Como recordaremos La jornada pasada visitaron al equipo de Atlas en cancha del Estadio Jalisco En esa ocasión amigos, en un partido bastante disputado Terminaron por dividir puntos Ya que el marcador terminó 2 a 2 Los encargados de hacer los goles para el América Fueron Henry Martin y Jonathan el Cabecita Rodríguez Los de siempre Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Pachuca El Pachuca, los actuales campeones del fútbol mexicano Como recordaremos Vienen de enfrentarse al equipo de Tijuana Y bueno, no les fue nada bien Ya que terminaron por perder 2 a 0 Cracks, en la tabla general Encontramos al equipo de Pachuca En la sexta posición con 16 puntos Mientras que las Águilas del América Se encuentran en la quinta posición Con 18 unidades Y bueno amigos El partido entre el equipo de la América Y el Pachuca Lo podrá seguir totalmente en vivo Por la transmisión del Canal 5 de Televisa Y recuerden Este partido se va a jugar Este sábado 4 de Marzo Y dará inicio a las 7 de la noche Para que ustedes amigos No se lo pierdan Y bueno cracks Hemos llegado al final de este video No olviden apoyarnos Y dejar su buen like Llenen de amor este video Y sin más que regar Nos vemos para un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!